Hey que tal amigos sean bienvenidos a otro episodio de Rijo Games Si quieren aprender como mover su juego ya instalado en Steam de un disco duro a otro sin tener que instalarlo de nuevo Pues no se muevan porque después de la intro comenzamos Bueno ya estamos de vuelta mi gente y si les gusta este fondo que están viendo en pantalla De hecho es un fondo de pantalla Les invito a que vean mi tutorial que le está apareciendo aquí arriba como una tarjetita Para que aprendan como pueden ponerlo también en sus computadoras Es una aplicacioncita de Steam que de verdad les va a poner muy vistoso su escritorio Realmente es mi escritorio, fíjense que doy clic derecho, lo doy actualizar Y todo bien he ocultado los iconos para que no se visualicen y así se vea un poquito más nítido Pero es mi escritorio Bueno mi gente dicho esto vamos a comenzar con el tutorial Y vamos a hacer por acá en nuestra barra de tareas Vamos a abrir Steam, aquí ya tenemos Steam abierto Este juego está instalado en el disco C y quiero cambiarlo a otro disco duro Pero antes de hacer esto quiero hacerles una salvedad Y es que si van a cambiar el juego a otro disco duro que no han utilizado anteriormente Es necesario decirle a Steam o señalarle cual es ese disco duro Ok, hay que crear una carpeta ahí directamente de Steam para que el identifique esa ruta Entonces luego cuando sigamos el proceso nos aparezca el disco duro en el listado Porque si no hacen esto pues no les va a aparecer Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vámonos aquí donde dice Steam y seleccionamos parámetros Luego de esto seleccionamos aquí descargas Y luego nos vamos aquí arriba donde dice carpetas de biblioteca de Steam Damos clic y nos aparece esta ventanita En mi caso aquí aparecen tres discos El disco C, verdad, con la ruta normal que es archivo de programas Steam Está la unidad E con una carpeta que se llama Steam Y está la unidad G que está juegos Steam Entonces yo lo voy a instalar aquí en la unidad E O sea, nos voy a mover de la unidad C a la unidad E en la carpeta Steam Ok, si aquí no les aparece el listado es porque nunca habían instalado un juego en esa unidad Así que van a tener que agregarla Es súper sencillo, lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí en este botón Darle a añadir carpeta de biblioteca Hacemos clic, nos va a aparecer esta pestañita, verdad Aquí está en la unidad C, pues ustedes buscan la unidad que necesiten En este caso sería, vamos a ver si me dejan seleccionarlo por acá Ok, aquí está la unidad E Seleccionan, verdad, la unidad, le dan a crear carpeta Le va a aparecer la carpeta, le cambian el nombre Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ok Vamos a cambiarlo a otra unidad, aquí a la unidad F Que aquí yo no tengo nada instalado Le doy aquí a crear carpeta Me da ya un nombre por defecto Steam Library Pero yo le voy a poner Steam Juegos F Vamos a ponerle así, le doy a aceptar Y debería estar seleccionada, sí, ciertamente aquí está ¿Verdad? Ya con ella seleccionada, le doy aquí a selección Aquí está, unidad F Steam Juegos F, ok Habiendo hecho esto, vamos a darle a cerrar Vamos a darle aquí a cancelar Y entonces ya, estando en nuestro juego Vamos a hacer clic derecho Y le vamos a dar a propiedades Entonces, estando aquí en propiedades Nos vamos a ir aquí donde dice archivos locales Y en archivos locales Aquí está nuestra opción Que es mover carpeta de instalación Le voy a dar a mover Fíjense que ya aquí me seleccionó Una de las carpetas que estaba vacía No aparece la unidad C Porque es donde está instalado el juego ¿Verdad? Si no lo hubiese hecho así Créanme que no hubiese aparecido aquí Ok, así que tienen que hacer ese paso Sí o sí Entonces me voy aquí a la unidad E de Steam Ciertamente que es donde quería instalarla Le doy a mover carpeta Esperamos aquí unos minutos Yo voy a acelerar el video Para que no tengan que ver todo este proceso Bueno, ya esto terminó Y me dice que se han movido 540 archivos A la nueva carpeta de la biblioteca Y si se fijan aquí arriba me dice Strider está instalado en la carpeta de biblioteca Unidad E Steam Ok Y aquí si recuerdan estaba seleccionada la unidad E Y ahora la unidad E no aparece Sino que me aparecen otras opciones Para yo mover el juego a las demás carpetas Así que mi gente Es así de sencillo este proceso Ahora vamos a probar a ver Qué pasa con el juego Cuando lo vayan a abrir por primera vez Vamos a darle clic aquí a jugar Y aquí nos aparece esa ventanita Que aparece por lo general Cuando uno instala un juego nuevo Ok Le vamos a dar en aceptar Y no se asusten Todo está bien Sus progresos están bien No se me asusten Esto es simplemente Porque ya lo hemos instalado En otra carpeta Ok Si les gustó el video Por favor regálenme un like No se olviden de suscribirse Si no se han suscrito todavía Porque voy a traer muchos tutoriales Tan sencillos como este Pero también tan útiles Así que déjenme un comentario también Aquí en la cajita de los comentarios Yo siempre los leo Sería agradable saber Si les fue de ayuda Si aprendieron algo nuevo En fin Todo lo que me quieran contar Me lo dejan en la cajita de los comentarios Y yo les voy a estar leyendo Y también respondiendo Mi gente Yo soy Jonathan Rijo Nos vemos en una próxima ocasión En otro video de Rijo Game Hasta la próxima Hasta la próxima